Mensaje de los unicornios y las hadas. Toma el dominio de ti mismo, en lugar de dejarte llevar sin rumbo por tus sentimientos. Los unicornios y las hadas te recuerdan tu conexión con seres mágicos y de luz. Tal vez olvidaste el poder de la magia y los milagros que vienen de tu interior. Esta es una invitación a pedir un deseo y recordar que estás rodeado de magia. La ligereza y diversión de las hadas es el complemento perfecto de la amorosa energía de los unicornios. La felicidad no es un estado de ánimo. La felicidad se vive a través de emociones positivas como la alegría. Conecta. Cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas cambian. Te dicen al oído. Pide un deseo. Cree y confía en que ya está hecho. Cree en nosotros. Cree en la magia. Ahora y siempre. Namasté.